Música Al cortar una gardenia se me vino la ramita Ay que dulce es el amor que hasta el sueño se nos quita Voy a escribir una carta y a mi chata no muy tarde A ver si le da consuelo y este corazón cobarde Y si no me la contesta yo de aquí me voy ahorita Pa' que sepas que te quiero por tu amor bueno prietita Soy de la orilla del agua y en un voladero vivo Cuando un hombre tiene amores no falta un entrometido Que torres tan elevadas como no las tumbe el aire Que bonita chaparrita paranuegra de mi madre Que torres tan elevadas con el aire se estremece Así se estremece mi alma cuando tu amor no aparece Despedida no le doy porque no la traigo aquí Se la deje a mi prietita pa' que se acuerde de mi ¡Gracias!